Escuchemos nuevamente al presidente Dijado Cabello. Desafortunada del asesinato de un compañero combatiente, revolucionario, un cuadro de la revolución en Caracas, allá en Plaza Candelaria. El fascismo estaba allí, ahí en la fiscalía, y lo estaban cazando. A un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero, fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años, y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos, y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos del 23 de enero. ¿Qué casualidad? Que quieren desmovilizarnos, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Desde aquí le pedimos a los colectivos del 23 de enero, calma y cordura. Calma, calma. Calma y cordura que esto es una provocación de la derecha. Calma y cordura, pero los responsables van a caer, se llamen como se llamen. Se metan donde se metan, van a caer. ¿Hasta cuándo el fascismo? ¿Hasta cuándo estos asesinos fascistas que llamaron a la violencia? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir poniendo a los muertos? ¿Hasta cuándo? Son asesinos, son fascistas y después se van a esconder debajo de las faldas del imperio norteamericano. No dan la cara nunca y escogen objetivos. Con razón en estos días asaltaron la casa del ministro Osorio. Con razón atacaron la vivienda del compañero Vialma Mora. Con razón persiguen a nuestros líderes comunitarios. Y hoy fueron y asesinaron a este compatriota. Le pedimos en verdad desde el alma y el corazón a los compañeros de los colectivos del 23 de enero, confíen en el camarada Nicolás Maduro y en el gobierno revolucionario. No nos van a sacar a nosotros del camino de la paz. Pero tampoco nos va a temblar el pulso para que se imponga la ley. Llámese como se llame y se metan donde se metan. ¿Hasta cuándo? Y desafortunadamente tiene uno que informarlo aquí estos hechos. Porque hoy es un día de gloria para la patria. Pero ellos se empeñaron desde el principio que hoy no había nada que celebrar en Venezuela. Se empeñaron desde el principio que los jóvenes no importan. Se empeñan desde hace tiempo que la historia no importa. Y el pueblo hoy salió, allá en Caracas, la juventud, y hoy estamos aquí en la victoria. Y en muchas partes de Venezuela, pacíficamente. Pero el fascismo no perdona. El fascismo sigue con su plan. Y el imperialismo norteamericano quiere meter sus garras en Venezuela. Es la misma batalla. Ahora, camaradas, y pedimos esto de verdad, compañeros del 23 de enero. Le pedimos a ustedes que confíen, que tengan fe en nosotros. Y al camarada, todo el honor y la gloria de un combatiente caído. De un hermano de lucha, asesinado por el fascismo. Indigna, en verdad indigna. Y los que lo conocimos, ese compatriota, sabíamos de su valor, de su entrega, de su formación revolucionaria. No van a llevar a este país a la guerra, señores fascistas. Y si quieren quemar este país, lo van a tener que quemar con nosotros adentro, porque lo vamos a defender. Porque este es el país de todos los venezolanos. Inmorales. Sinvergüenzas de siglos y siglos. Irresponsables. Irresponsables. Ya veremos las explicaciones de ellos. Ayer en el debate en la Asamblea Nacional sobre el tema de la violencia, ellos justificaban con sus palabras el asalto a la casa del compañero Vial Mamora. Ahí estaba Vial Mamora con su familia. Y estaban unos niños con problemas de discapacidad funcional o diversidad funcional. Y no les importó para atacar la residencia. No les importó. Porque son asesinos. Son malos de espíritu y de alma. Están enfermos. Y son dirigidos. Son dirigidos por unos ex precandidatos presidenciales, Leopoldo López y María Machado, responsables de lo que está ocurriendo. Responsables. Son ellos los responsables. Irresponsables. Vagabundos. Sinvergüenzas. El pueblo de Venezuela les queda grande. Y nunca, nunca van a gobernar este país. Se lo juramos. Nunca van a gobernar este país. Inmorales. ¿Qué se creen ustedes? No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. Que nosotros vamos a poner la otra mejilla todo el tiempo. No, compañeros. No lo vamos a hacer. Y todo el peso de la ley debe caerle a los responsables. Ellos solo tienen un objetivo. Apoderarse de la patria y de sus recursos naturales para entregárselo al imperio norteamericano. El pueblo unido y la Fuerza Armada unida, unidad cívico-militar, es garantía de revolución bolivariana. De seguir avanzando. El pueblo en la calle organizado, sin anarquía. Muchas batallas hemos tenido en estos años, muchas batallas, con el camarada Hugo Chávez al frente y ahora con el compañero Nicolás Maduro al frente. Si no pudieron con Chávez, no van a poder con los hijos de Chávez. No van a poder con la revolución bolivariana. Ahora, fascistas, asesinos. Y después hablan de diálogo. Y después dicen, no, ¿cuál diálogo? Desde aquí, desde la victoria. Y lamentamos que un hecho como este enlute, enlute la celebración de los 200 años. Pero hay que decirlo ante el país. Hay que decirlo. Y nos ponemos al frente de esta lucha el compañero Nicolás Maduro. Los revolucionarios, nosotros estaremos con ellos. Los diputados, los gobernadores, los gobernadores, la Fuerza Armada. Atáquennos a nosotros, vamos pues. Cobardes. Cobardes. Lo único que les importa son sus intereses. Lo único que les importa son sus intereses. Ahora, no caigamos en la provocación. Los asesinos de ese camarada, los asesinos de ese compatriota, van a pagar. Van a pagar. Tengan la seguridad. Así como van a pagar los asesinos de los compatriotas del 15 de abril. Van a pagar. No más impunidad. No más impunidad. La impunidad le hace daño a cualquier gobierno. Y más a una revolución. Vamos a actuar. Y confíen en nosotros, compañeros, el 23 de enero. El asesinato del camarada Juancho no va a ser impune. No. No va a quedar impune. Y que sirva ese hecho para darnos más fuerza para seguir luchando. Con el espíritu de Chávez, de Bolívar, de Rivas y de la juventud por delante. No podrán con nosotros. Y quiero de verdad que me perdonen, pero tenía que decir esto. No era este el lugar para decirlo. No era el momento. Perdón. No era el lugar, pero es el momento para decirlo. Porque en verdad indigna las actitudes de esa derecha fascista. No vengan con cuentos ahora que quieren sentarse a conversar. No. Desde aquí pedimos en verdad, insisto en esto, a los camaradas de los colectivos del 23 de enero y de toda Venezuela. Calma y cordura. Calma. Calma y cordura. Mucha paciencia. Firmeza. Aprendamos de Chávez. Las batallas se dan cuando hay que darlas y donde hay que darlas. No cuando ellos quieran. No vamos a caer en el terreno de ellos. Pero lo que sí está claro es que cuando se dé la batalla, el pueblo triunfará nuevamente. El pueblo vencerá. El pueblo vencerá. Mantengamos las palabras de Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Victoria del pueblo, victoria revolucionaria. Perdónenme ustedes que haya hecho este comentario, pero estaba obligado moralmente a hacerlo. Es un camarada asesinado por las hordas fascistas de la derecha opositora en Venezuela. Irracional. Que no entienden que pierden elecciones y en democracia se gana o se pierde. Pido por favor al señor secretario que continuemos con esto, con la actividad acá. Y ofrezco mis disculpas a todo el pueblo de Venezuela y a los acá presentes, pero moralmente estamos obligados a expresar nuestra solidaridad con los colectivos el 23 de enero y con los caídos por la agresión fascista.